Scorpion, Tarot, ¿con quién estarás en octubre 2022? ¿Alguien nuevo? ¿Alguien que ya conoces? Veamos en este preciso momento quién será la persona para ti, quién es que se aproxima. Vamos con tus iniciales, puede corresponder con el nombre o el apellido de esta persona de la cual pudiéramos estar hablando en esta lectura de cartas completamente gratis. Entre más comentes, le des like a este video, te suscribas al canal, participas por preguntas gratis, personalizadas, completamente gratis. ¿Ok? La inicial D, la inicial M y la inicial U. Ahí están tus iniciales. Consejo en el ámbito sentimental, en el amor, ¿qué te dicen los astros, los guías en esta oportunidad? ¿Cuál es el consejo, cuál es el mensaje que tienen para todos ustedes escorpianos y escorpianas, signo de escorpio? Alma gemela, sí, se trata de su alma gemela, la persona que usted en este momento tiene en mente. Cuando entró a este video a ver su lectura de cartas, es la persona indicada para usted, es su alma gemela. Quizás es por eso que aún no ha podido deshacerse de esta conexión, quizás es por eso que aún no ha podido desligarse. Pues son personajes o personas que venían estando desde vidas pasadas juntos, ¿ok? Esa es la explicación de por qué a pesar de que pasa lo que pasa no has podido desligarte de esta persona. También me dice, estarás contactando con tu alma gemela en octubre 2022 y vamos a ver de quién se trata, por supuesto. Ya mismo, vamos a ver ya mismo. Escorpión, ¿con quién estará? ¿Alguien nuevo? ¿Alguien que ya conoce? ¿Una expareja? ¿Una persona de su pasado? Vamos a verlo en este preciso momento. Ok, escorpión, usted va a estar en octubre 2022 con una persona que usted ya conoce. Esta persona muy probablemente usted se ha contactado con él o con ella a través de redes sociales o usted le conoció a través de este medio. Hay muy pocas probabilidades de que sea alguien nuevo y que usted apenas le vaya a conocer a través de las redes sociales. ¿Por qué digo esto? Porque la carta de las debáculos representa algo que lleva mucho tiempo atrás. Sin embargo, no podemos descartar la opción, así que también podría ser una persona nueva, ¿cierto? Sobre todo si tú naciste bajo los números pares, en un número par del mes correspondiente al signo escorpión, es alguien que apenas vas a conocer. Si naciste con un número impar, es alguien que usted ya conoce, ¿vale? Esta persona es una persona probablemente del signo Leo Ares o Sagitario, una persona alta, gruesa, o es una persona que se ejercita, o es una persona quizás de tez canelita, ¿no? No tan blanco ni tan blanca, de cabello claro. Pudiera ser también una persona de ojos claros, ojos bastante alargados, muy llamativos. Es una persona que definitivamente llama tu atención y se roba tu corazón. Scorpion, yo te veo pensando demasiado en esa persona durante el mes de octubre 2022. Es como si estuvieran unidos, como si estuvieran atados, amarrados el uno con el otro. Sale la carta del loco diciendo una opción o una oferta completamente desde cero, para lo cual pudiera yo decir que es posible que esta persona la conozcas a través de redes sociales o hayas contactado, la tengas hace mucho tiempo en redes sociales, pero solamente a partir del mes de octubre es que van a empezar a hablar, a dialogar y pudieran darse a una cita o una situación sentimental nueva. Pues la carta del loco representa todo lo que empieza desde cero y si algo empieza desde cero probablemente es porque se trata de una persona nueva. Sale la carta del colgado y me dice que quizás tú en este momento estás preguntando o estás en tu mente pensando a una personita especial. Esta persona es algo, la situación con esta persona en octubre 2022 va a estar un poco estancada, Scorpion. Esta persona no se va a mover, no va a hacer absolutamente nada para acercarse. Veo una persona quizás un poco desinteresada o un poco ocupada para lo que es octubre 2022 y no va a poner atención en ti mucha. Razón por la cual sería súper importante que tomes esta opción que tienes o que te está dando el destino mismo, porque si te quedas aquí esto no va a fluir. Mira que está colgado ahí, no se va a mover para un lado ni para el otro. La carta del cinco de copas, pudieras decepcionarte si te quedas esperando a esa persona. Por lo tanto sería bueno e importante que tomes estas opciones nuevas a través de redes sociales, de una aplicación o de amigos. Pudieras contactar con una persona nueva y empezarás a reunir cosas, a verse con esta persona desde ceros. La carta del juicio final, la justicia divina, dice que alguien te buscará nuevamente a partir más o menos del 12-15 de octubre 2022. Una persona podría estar buscándote para hablar contigo, pues quiere sanar, perdonar, reconstruir algo que él mismo o ella misma dañó, pues no quiere estar mal contigo, te quiere muchísimo. Continuando con tu lectura, la carta del nueve de báculos representa ciertas barreras que tú le has puesto a una persona para que no se acerque a ti. Sin embargo, esta persona hará hasta lo imposible por acercarse. Aunque tú le pongas barreras, aunque tú le digas que no, esta persona seguirá insistiendo un 100% de manera constante durante todo el mes. Esta persona que viene hacia ti es una persona que trae oportunidades, sensaciones nuevas, invitaciones diferentes, sentimientos diferentes. Es algo que vale la pena, para lo cual el tarot te dice que pudieras dejar la duda y pudieras acercarte o aceptar esa salida, esa invitación de parte de esa persona. Algo que te va a llamar muchísimo la atención es que esta persona pudiera tener dinero o es una persona que, aunque es joven, tiene muchas ganancias, mucho dinero, o aunque es de mayor edad, es una persona responsable y que tiene mucho dinero. Lo que veo es que tiene mucho dinero. Es lo que más resalta el tarot, ¿no? Es una persona con mucho dinero y un excelente trabajo. Esa persona tiene mucho dinero y es de un excelente trabajo, dice aquí. Voy a responder una pregunta con sí y con no. Vas a elegir. Allí está tu pregunta. Di tu nombre y tu fecha de nacimiento y yo te voy a dar la respuesta en este preciso momento. Tu respuesta es un no. Es un no absoluto, pues trae dolor, sufrimiento, tristeza. Es un no, es mejor esperar un poquito. O es un no, pues deja que la otra persona haga todo. O es un no, hay que esperar porque si no, si haces eso en este momento, te puede herir o puede causar dolor o te puede dejar en desventaja ante esta persona. Si te gustó esta lectura, like y suscríbete. Te veo más adelante con más predicciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!